Sí, sí, bueno, era la clasificación para el Mundial, es muy complicado, yo sabía que era complicado porque la verdad que por ahí no se hacen del todo bien las cosas y nos avisaron con una semana de anticipación que se hacía una clasificación para el Mundial y para el Mundial faltan cinco meses, o sea, fue todo muy rápido y bueno, yo necesito ya esta altura, necesito una preparación, ya había organizado arrancar la temporada la semana que viene o para llegar a punto y bueno, no pude hacer nada de eso, así que una vez que me avisaron no me quedó más que ir a disfrutar, obviamente a querer ganar, pero sabía que era complicado, entonces bueno, debido a que podía ser el último torneo, bueno, me lo tomé un poco más tranquilo para ir a disfrutar con los amigos, relajado, sin tener la obligación, así que bueno, perdí en el último partido, tampoco estuve tan lejos, pero bueno, ya va sintiendo el trajín y el cuerpo lo siente y ya no es lo mismo. Me imagino que los habrás hecho renegar un poquito, por lo menos. Sí, 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 corrieron, corrieron un poco, yo también corrí, demasiado, pero sí, la verdad que estuvo lindo, fue partido largo, así que fue un lindo fin de semana, más que todo, como te digo, pasé con los chicos que he viajado durante más de 15 años con la selección, así que bueno, estuvo bueno por ese lado. Bueno, ¿y cómo sigue la actividad para vos, Hernán? Y bueno, ahora quedan los torneos de la Asociación Cordobesa, que serán dos o tres, y alguna fecha del circuito nacional, también para ver de ir a tratar de ganar algún torneo nacional antes del fin de año, y bueno, y después de eso, llegar a diciembre y jugar el último partido, que calculo que será acá en el máster de Córdoba, y bueno, ya el año que viene, logramarlo en base a otra función, no como jugador, sino ver de hacer otra cosa. Bueno, y seguramente, te lo tengo que preguntar, porque evidentemente, si me estás diciendo que vas a seguir atado a la actividad, seguramente estás buscando la posibilidad de ser entrenador. Sí, sí, es la idea, yo lo tengo hablado con los chicos que son súper amigos míos, que son compañeros de selección, y a ellos también les gustaría, estuve bueno, el fin de semana, también aproveché para hablar con el presidente de la Asociación Argentina, y ver si ellos me tenían en cuenta, y bueno, también fue por lo menos lindo saber que ellos pensaban lo mismo que yo, así que bueno, si todo va encaminado y todo va bien, el año que viene por ahí, empezar a hacer algo como técnico con los chicos de la selección, que bueno, por lo menos para seguir ligado y ver de ayudar al otro lado. Va a ser difícil, porque de un tiempito a otro va a pasar de ser jugador a técnico, pero bueno, calculo que va a estar bueno también. Bueno, me imagino que esa puede llegar a ser una de las grandes noticias, y la otra gran noticia para vos, ¿cuándo va a ser papá? En diciembre, también era un problema mundial, porque era justo en la fecha del mundial, calculo que el 17 de diciembre, así que bueno, también viene todo junto, y eso es un alivio para el año que viene, porque como jugador y tener un hijo recién nacido, también ha sido complicado, así que bueno, voy cerrando una carrera, pero bueno, tendrán cosas buenas en el año que viene. Seguro, sin dudas, y seguramente por las redes sociales, en algún momento te escribí de que vos vas a ser el referente del squash de Córdoba, y para nosotros lo que hacemos la 580 Deportiva, sos el referente del squash, y yo aprendí de squash gracias a que existe Hernán de Arcángelo, si no, a lo mejor no tenía la chance de poder hacer una nota de squash cuando yo empecé, ¿no? Por eso el agradecimiento, y no es que te esté retirando todavía, pero bueno, lo mejor para vos, Hernán, gracias por estar siempre, ¿no? Hay que irlo pensando, ya lo vengo hace un año en la cabeza, porque si no también a uno le cuesta después de tantos años, pero bueno, también agradecerte a vos, porque has estado siempre y en las buenas cuando he ganado, y también cuando me ha tocado estar a ver, así que nada, bueno, agradecido también en la red, es bueno saber que uno ha dejado algo, porque los chicos, compañeros de selección este año, bueno, ahí en el último torneo, el fin de semana, me han escrito cosas también en mi Facebook, muy lindas, así que bueno, eso habla de que por lo menos una marca, o que fui un rival duro dentro de la cancha, así que eso también me deja de ser contento. No, pero además, más de ser el rival deportivamente, uno tiene que decir que como persona realmente ni hablar, ni hablar, por eso sabemos que muy pronto a lo mejor te tenés que retirar actividad, pero vamos a seguir teniendo un amigo que seguramente va a ser entrenador de Squash. Hernán, te agradezco. Te agradezco, no, gracias a vos, y bueno, espero que cuando haya un grupo por ahí como entrenador, que sigamos en contacto, así que nada, agradecerte a vos también por el apoyo de siempre. Chao Hernán, un gran abrazo. Vale.